No, no, no ¿Puedo ir a BGV? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está terminado por ahí? ¿Ves? ¿Ves? ¿No? ¿Aquí te disto? ¿Ya? ¿Itó, a veces? ¿Es una vaga? ¿Podemos hacer una vaga? ¿Es una vaga sincera? ¿Es una vaga sincera? ¿Es una vaga sincera? ¿Aquí está? ¿Era que… ¿Se puede ver? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!